¡Listo compañeros! Espero les estén gustando los videos, compadres Hermosísimo, puro contenido hermoso ¡Ay! ¡Rápido hombre! ¡Ay! ¡Mío! ¿Qué le pasa a esa señora? ¿Señora está bien? Está bien, esa señora está bien amigos, no se preocupen Parada tenemos allá amigos, en la terminal, vamos a entrar a la terminal ¡Wow! No había venido por aquí, eh ¿Por este lado es? Sí, perfecto Perfecto amigos, entramos a una de las terminales hermosas que hay aquí amigos Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a este hermosísimo juego ¿Qué? ¿Abrir el menú? ¿Qué pasa? ¿Esta vaina qué es? Abus Simulador 21, creo que era 21 ¿verdad? Estamos aquí de vuelta, vamos a continuar con este hermoso juego Tenemos aquí a mi señor con mascarilla Veanlo, estás con mascarilla muñeco Este man es otro nivel, eh Vean qué hermosísimo, precioso autobús compañero Este sí es un autobús Amigos, estamos aquí, estaba echando unas baleadas aquí ¡Ey! ¡Ya voy hombre! Que estaba comiendo Aquí los autobuceros podemos comer a la hora que queramos Y los pasajeros no importan No importan amigos ¡Ah! ¡Qué lindo autobús! ¿Esta señora te va señora? Bueno Vamos a continuar, vamos a hacer la ruta del día de hoy Que los pertenece, que los toca Señora te vas Cierro las puertas, eh Bueno, en la siguiente parada esta señora se tiene que bajar Por eso vamos, parece que los toca irlos aquí a la izquierda Estamos comiendo aquí amigos Estos compas que hacen parados aquí Y hacen parados estos compas aquí Bueno Vamos a hacer la ruta hermosísima Hay gente volando ahí amigos Eh Tenemos este hermosísimo Iveco Este es un autobús precioso Vamos a desactivar el El modo Control Para que Para poder correr lo que yo quiera amigos Vamos allá Ya saben que yo soy muy loco para Para andar en este tipo de autobuses Porque así Me gusta conducir Si no te gusta mucho como conduzco Pues En los comentarios puedes darme unos cuantos consejos Ale me gusta, me gusta Pero Abrimos puertas ¿Se baja alguien? Si se baja alguien Ahí van amigos Venga ya en la cámara ahí Lo vamos, lo vamos, lo vamos Perfecto Rapidito Esto va rápido amigos Voy a subirle un poquito el volumen aquí Para que escuchen bien ustedes los efectos y cosas así Let's go Vamos Tengo la ruta Necesito ir a una isla Me han dicho que necesito ir a una isla Y a otro sitio ahí Un poco raro Eh Y tengo que pasar por De los El sitio Esto Chino amigos No se como se llama O asiático No se que vaina es esto Vamos aqui a la izquierda A la derecha Perdón Siempre me equivoco Ah no tengo parada aqui No 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 Eso no es parada Vale Derechisimo Alguien va hablando por teléfono No Creo que si eh Yo no se Hoy vengo sordo O algo pasa Porque yo Escucho poco viejo Por eso le estoy subiendo mucho el volumen Pero ya luego voy a revisar Que vaina Eh Cuidado Voy superando Este en verde Este en verde Abajo es verde En medio amarillo Y luego arriba Rojo Ok Aqui que tal Verde 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 Vamalo Vamalo Uh Increible Este autobús Es Otro nivel Tenemos parada al otro lado Eh Perfecto Ya los Ya los pitó ahí Que tenemos paradita Esta super bonito el Iveco eh Suena el El agua Suena todo amigos El El De verdad que el Hey Dale Animal Casi me siembro dentro de este loco Hay baches Hay de todo Uy loco No estaba la parada aqui Ay Ay Hay un bache No estaba la parada aqui amigos No era aqui Me he saltado la parada O que hubo No verdad Has cogido un bache Pues claro Hay tantos baches Viejo Bueno Vamonos aqui amigos Mira la gente Como viene en el aire Que le pasa a la gente La gente esta loca Vale vamos Damos la vuelta Creo que me salté la La parada amigos Hay un bache ahi Vale este en verde Giramos a la derecha Tambien No tanto Si si Me la habia saltado amigos Me salté la parada Voy a Voy a llegar tarde Cuidado primo Cuidado Cuidado Veo una señora ahi Este va a la izquierda Verdad Vale aqui a la derecha Tenemos la parada amigos A ver aqui Perfecto Aqui 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 Hay alguien que consigue ruedas No hay nadie Verdad Ega Adentro Lista para mejorar Lista para mejorar Que me siento Que me siento Que me siento No me quiero sentar Con la C Con la C Ahi esta Ahi esta Es que me podia sentar viejo Me puedo sentar Ahi tenias No habia pagado El Estos son como ladrones viejo No pagan No pagan el El pasaje Ah bueno Vamonos Vale Dejenme darle amigos Aqui porque te necesito Mejorar la Ehh Oh a nivel 5 ya Dios mio Eso esta bien Cerramos puertas Perfecto Perfecto Ehh Me puedo Me Me Estaba Estaba sentado Ahi amigos Me puedo sentar Eso esta magnifico En el multiplayer Se puede jugar Y puedes Sentarte ahi Feliz y contento A ver Bache Ahi esta Rápido Si chocas A un A un Personaje Que anda por ahi Por la calle Dando vueltas Te sacan un Multon viejo Pero bueno Vamonos a la izquierda Tenemos parada Mas adelante Ahi estamos Increible Otro bache En serio Ay He cogido un bache Dale En serio Por eso Andamos un Andamos un Garrote nosotros Para darle a esta gente Manuda Dios mio lindo Que aqui somos Rápidos Para trabajar Hombre Perfecto Venga adentro Siguiente Señor Rápido Bájese Todos se estan Metiendo por ahi Atras No entiendo Pueda ser Que me roben Ese señor Venia para aca No venia Vale Vamos a la derecha Tranquilo Tranquilo Mijo Tranquilo Esto esta Sucediendo Hermoso No habia un bache Por aqui Vamos 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 Vamole Vamole Viaje especial Miren a esos Dos Como caminan Mijo Es que en serio En serio Compadre A la derecha Aqui estamos Y giramos A la izquierda Vamos a irle por este carril Porque giramos A la izquierda Amigos Listo Compañeros Espero les esten gustando Los videos Compadres Hermosisimo Puro Contenido Hermoso Ay Rápido Hombre Ay Mi Que le pasa Si llora ¿Llora? ¿Está bien? Está bien Esa señora Está bien Amigos No se preocupen Parada Tenemos allá Amigos En la terminal Vamos a entrar A la terminal Wow No hubiera venido Por aqui Por este lado Es? Si Perfecto Perfecto Amigos Entramos a una De las terminales Hermosas Que hay aqui Amigos Buenas Buenas Ha llegado Su hermoso Autobus Hermosisimo Abrimos puerta Eso Tranquilo 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 Eh Cerramos esto Hello A ver Necesito Cobrarle a este man Que quiere Tercer edad Billete del día E imprimimos Y cabal No Perfecto Asi me gusta Asi me gusta Cerramos puerta Y nos vamos Amigos Vámonos Perfecto Hermosisima La terminal Eh Espereme A ver si puedo Tomar una foto No 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 Eso Eso si no lo voy A permitir Yo En mi autobús Nadie escucha Música Todo me cate Eh Cuidado Te pongo una multa El gobierno Me dijo Que podía No 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 te Ve No te sientes Señora Que hubo Esta señora Señora usted Pasaje Pasaje Lo lleva bien Perfecto Perfecto A ver chicos Espereme Ah No Loco Que ha pasado Y ahora Que hago Voy a tener Que caminar Loco En serio Mi autobús Chicos Mi autobús Me caí Me caí Hermoso autobús Espérenme Que quiero Tomarle una foto Bro Quiero tomarle Una foto Ahí estamos Ahí estamos Terminal Correcta Perfecto Tomamos foto Y nos vamos Espero no caerme Amigos Espero no caerme Perfecto Y nos vamos Tenemos paradita Aquí amigos A ver chicos Esto está saliendo Re lindo Hermoso Vamos a la izquierda Pero primero Esperamos Ay Ese otro autobús Es mío Autobús Mío Ese autobús Es mío Amigos Y como sabes Es mío Es mío Yo lo compré Yo sé que es mío Ok Yo sé que es mío Eso amigos El juego está bonito Amigos Necesito desbloquear Más cosas Para Para ver Esto es Miren un cine Hay aquí Ha golpeado Un bordillo Claro Lo golpeé Por eso Gracias Vamos 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 Rápido Es que no me fío Amigos Está bonito Es que hay ambiente Y toda la vaina Amigos A veces Pues Vamos aquí Tengo aquí Perfecto Uy Aquí voy a cargar bien No hay nadie En silla de rueda No hay nadie Perfecto Ahí estamos Voy a ver Si puedo mejorar Esta cosa Oh Mejoradita Un ticket Vale De la tercera edad Solo viejos Cargo yo aquí Un viaje Imprimimos Cabal El que sigue Un ticket normal Un viaje Y le damos Siete vueltos Uno Cincuenta Treinta Y veinte El que sigue De la tercera edad Un viaje Imprimimos Tac 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 Y veinte Perfecto Nos vamos Y listos Compañeros Así somos de rápido Nosotros En nuestro queridísimo Hermoso autobús Repartiendo Mucho Mucho amor Para todos los Parada En la siguiente Dale En serio primo Este man Esta loco Como se detiene Aquí Vale Y luego Aquí a la izquierda Ahorita Les muestro La zona nueva Amigos Una zona nueva Que desbloquee Que está Increíble Parada lista Para mejorar Esta también Está para mejorar Hay que irlas Mejorando Porque te dan Porque te dan Más dinero No hay Ningún Este Si voy Tranquilo Billete Normal Un viaje Imprimimos Dos Cincuenta Y diez Aquí Que sigue Que sigue Nadie 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 Vámonos Me encanta Me encanta Una señora Se está desapareciendo Y se metió A un agujero Bache Bache Es que con los baches Me quitan dinero También Esta gente Si yo golpeo Mi autobús Me quitan dinero Imagínense Ha golpeado un bordillo Me subí un poco Vale Derecho Vale Perfecto Vale Vamos Derecho O recto Como se dice La palabra Díganmelo Ustedes A ver Como se dice Derecho O recto Un bordillo Me he comido Un bordillo Amigos Ay Aquí había Otro bordillo Ay Dios mío Otro bordillo A ver Buenas Pasajeros Locos Saliendo Saliendo A ver Cuantos Cuantos De verdad Me han robado Dinero Porque no he estado Yendo a revisar Los tickets Pero no tengo tiempo Para eso Ya su conciencia Es la que Tienen que Ay no Un bache Vale Vamos a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Amigos Ay Muérete Primo Ah Lo golpeé Lo golpeé Ay Pero Adelanta Loco Ah Es que Estos van A la izquierda ¿No? ¿A dónde vas tú? No Este 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 bus Es increíble El Ibeco Es bonito Amigos Luego les traigo Uno de dos Doble Un doble Más largo Digámoslo así Y Voy a estar Haciendo dinero Para comprarme El autobús Que quiero yo Amigos Quiero un Bluebeard Amigos No viene nadie Aquí Parece que Un pasajero Se ha quedado Dormido ¿Hay alguien Dormido? Bueno En la siguiente Parada Te bajo Mijo En la siguiente O sea Te despierto Perdón No sé si es que Se va a bajar O qué A la derecha Y luego A la izquierda ¿Verdad? A la izquierda En la que sigue Dale señor El taxi Parada Aquí Amigos ¿Dónde está la parada? Ah Más adelante Más adelante Creo que la otra También nos toca Señalizarla O sea Cargar gente Uy Está marcado ahí Lástima que no ha venido Nadie Con este Voy a ver Si está El dormido Esta señora Está dormida Señora Aquí vamos Despiértese Voy 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 ¿Qué es tres? Por favor ¿Qué es tres? Billete normal Un viaje O billete del día Perdón Tres Así me gusta Que compren por cantidad de grandes No por Poquiteras A ver Otro ¿Ya nadie? Nadie Hay una cámara Hay un poste Ah vale Ahí está Miramos a la derecha Amigos Compañeros Allá va mi autobús Adelante va el otro autobús Ese autobús es mío Yo lo compré Amigos Ay cuidado señora Este que de aquí es mío Amigos El merch este El Citaro Señor Citaro Miren amigos Ese es mío también Dale primo ¿Por qué tengo abiertas las puertas? Ah no No tenía abiertas Tengo que esperar Este loco Que pase o qué Dale primo Dale 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 ¿Por qué no arranca este man? ¿En serio? Tiene algo Tiene algo Vamos Vamos Que la ruta llega tarde Ahí está Ahí está Por fin Por fin Por fin amigos Esto Voy a Mejorar esto también Ahí estamos Perfecto Mejorada Rápido Eso sí me gusta Un ticket de que Normal Un billete de Viaje Y le damos Ahí está 50 Y ahí está Venga El que sigue Nadie más Con la P Vale Limpia Paraniza Activado Luces Activadas Todas las luces Activadas Bueno Vámonos Con lluvia y todo Esto se armó Amigos Se armó Compañeros Esta señora ¿Qué onda? Me estoy pasando Habrá algún radar Por aquí Adelante Hay un radar Me parece ¿Cómo se está poniendo Esto de la lluvia Amigos? Esto se está poniendo Complicadito ¿Vale? La gente se está mojando Demasiado tarde Claro Damos El que sigue El que sigue Perfecto Vámonos Vamos bien Vamos bien Amigos Me gusta Amigos Me gusta La siguiente parada En 2 46 minutos Ah no Está aquí cerca Yo lo que no entiendo Es el semáforo Que me acabo de saltar Ahí Tendría que esperar Que se ponga en verde O como ¿Por qué? No, no Creo que es para el otro Que está allá ¿Verdad? Creo que sí La lluvia Está bonita Amigos Realista Increíble Voy a ver Si le puedo subir Ahí Sí Le puedo subir Un ticket Venga Un ticket Tercer edad Billete De la Semanal Oh Me gusta Este va a pagar bien Un dólar Vuelto Billete De estudiante Del día Y nos vamos Ahí estamos 50 y 10 60 Nadie más Nadie más Vámonos chicos Casi Casi no veo El retrovisor Izquierdo Que se ve Bien Pero bien Manchado De la lluvia Aquel si lo veo Lo veo mejor Aquel Pero este va Con la lluvia A tope Y nos Y nos vamos Amigos Vean Estas carreteras Son increíble Increíble Compañeros Se podría rebasar Yo creo que no Se puede rebasar Si se puede rebasar Pero miren Aquella ciudad Ya enorme Para ahí es donde vamos Amigos Para ahí es donde vamos Compadres Parada ahí Enseguida Trenamos Vale Perfecto Está lindo El autobús Está lindo Está súper bonito El autobús Es que vean La lluvia Cómo se Se está chorreando Aquí Amigos No sé por qué Se frena Vale Tenemos aquí Pasajeros Bonitos Cómo le vas Perfecto Demasiado tarde También Hello Ticket 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 Perfecto Venga El siguiente Así me gusta Que traigankabal y el vuelto El... 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 El pago Perdón Billete tercera edad Del día Y... Vale Dos cincuenta Y ahí está Adiós mu axn Dее Vámonos compañeros Perfecto Bueno, por lo menos la gente va pagando Vamos a la izquierda Cuidado que esta carretera aquí es un poco fina Uy, perfecto, la dimos bien Y aquí a la derecha Uy, pensé que este carro venía de frente Dale compadre, dale Es que no puedo meterme por ahí Ahí ahora sí Ah, me he subido el bordillo Claro Un pasajero escucha música Bájale a la música, amigos Por favor Bájale a la música Ya le bajo, amigos Están subiendo pasajeros Vale, lo vamos Increíble, eh Andarle aquí, amigos En este autobús Es una maravilla, amigos A mí me gusta andar mucho en autobús, amigos Pero autobuses que van para lejos O sea, de rutas grandes, compañero Así me gusta mucho Me gusta andar en autobuses Este, no conduciendo, sino que Montado, montado Perfecto Vale, vámonos Vámonos Largo Vamos allá, amigos Creo que de aquí sí ya va La Cuidado, señora Se me atraviesa ahí No Pero por qué te frenas Bárbaro Mira, ahora ya lo adelanté Otros Otros sientan Es que no A ver, el bus No me frena demasiado, eh Tengo que revisarle A ver la sensibilidad Del freno No entiendo Por qué no me frena Demasiado Si vas pidiendo la vía ¿Por qué no te metes, loco? ¿En serio? ¿Lo vieron, amigos? Eso es trampa Eso es trampa Eso no me gusta Se va a frenar Se va a frenar No se frena Perfecto Y nos vamos Ahí vamos, chicos Increíble, eh Me gusta Los pasajeros Se pueden ver En la parte de arriba Eh De allí ¿Lo vieron? Con el Ay No Uy Casi lo atropello Pero por qué Se regresa a la señora ¿Vieron? Se regresó, amigos ¿Qué le pasó a esa señora? Vale, chicos Vamos Hacia la Hermosa Isla Creo, eh Creo que vamos a la isla Ya no sé Ni de dónde estoy Viendo Uy, a esa ciudad Quiero ir yo, amigos En esa ciudad Quiero ir yo Y van a decir Oh, tú pasas muy rápido Por esa curva No importa, amigo No importa Aquí hay puro Conductor experimentado Este conductor Hermoso Viene alguien No veo a nadie Eh, no viene nadie Vale Listo Vamos a la isla, amigo A la isla Islita Islita Ahí nos vamos a quedar Porque la ruta sigue De vuelta Sigue de nuevo Amigos Esto va veloz Amigos Sáquale, primo Sáquale Es tormentón el que hay, amigos Vean, amigos Estamos en la isla Amigos Estamos en la isla El mapa es bastante grande Compañeros Buenas ¿Qué tal? Perfecto Ahí estamos Y Llegamos A nuestro Destino Bueno, pásenle, pásenle Ando con una sombrilla Yo supuestamente No lo veo, amigos No lo veo Bueno, amigos Nos quedamos por aquí La ruta sigue Espero les haya gustado Eh, suscríbanse Para más, amigos Pronto les traigo más De Bus Simulador 21 Y hasta la próxima Muñecazos Bye, bye Chao